Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a César Cancino otra vez de SKNews.tv. Gracias por tu confianza. Recordarte, eventos importantes. 15 de noviembre, la carrera Rob por la Diabetes, organizada por Farmacias del Ahorro. www.tortime.com, te pueden escribir. 5 y 10 kilómetros, salida a Parque Bicentenario. Este domingo a las 8 de la mañana. El 19 de noviembre, el primer forro de corresponsales ciudadanos, SKNews. Estacionamiento de VIPs a partir de las 10.30 de la mañana. Y el domingo, 29 de noviembre, Guerra de Leyendas 4, el desafío, Campeonato Mundial. Muchas historias que contar, muchas historias que vivir.